¿Tú intentaste... morderme? Lo siento, te prometo que no... Shh, no te preocupes, no estoy enojado. Sin embargo, no puedo dejar que pase otra vez. Mucho mejor. Claro, deberíamos probarla. ¿Qué? ¿No puedes te agarrar, no? Bueno, entonces solo me queda limpiar. No vuelves a hacer, ¿ok? Si no, es un otro líquido que no quedará saber. Buen chico. ¿En qué carajo estaba pensando cuando accedí a esto? Necesito repletar mis decisiones. Ah, ya me voy a repetir mañana. No, ya me voy a repetir. No, ya me voy a repetir. ¿Qué? No, ya me voy a repetir. Gracias.